Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es ¿Qué Flores? Y estamos aquí en el segundo capítulo de la segunda temporada. Muy bien. ¿Qué hacemos el día de hoy? Como ya conocen acá a mi invitada, ella es Alex Marreroz. ¡Halo! ¿Cómo estás, Alex? Cuéntanos, primero. Cansada. Cansada. Muy bien, ella está cansada. ¿El trabajo? Noche sin dormir. Noche sin dormir. Es así un mes duro. Un mes duro. ¿Inesperado? Inesperado. Como el tema de hoy. Casi, casi. Casi, casi. Estamos implementando, bueno, o estoy implementando un nuevo segmento aquí en ¿Qué Flores? Que tiene algo diferente con ciertos temas, por decirlo así. Y es incógnito. Incógnito. ¿Y de qué trata incógnito? Ahora lo vas a saber. Vamos a hablar sobre un montón de personas. ¿Ya? Personajes de la historia, personajes ficticios, personas que ya no están con nosotros, que han dejado su grano de arena en tu vida, por decirlo así. ¿Ya? Un poco de su historia. Un poco de historia. De su evolución. ¿Cómo cambió? ¿Cómo inició? ¿Cómo cambió, no? Y como ya saben, el título de este video, vamos a hablar sobre un personaje de ficción, obviamente. O sea, los has espoliado antes. Bueno, no hay más spoiler que el título de video. Vamos a hablar de un personaje interesante, yo lo diría. Y que tiene todo un, ¿cómo diría yo? ¿Una trayectoria? Un armónico de trayectoria, claro, ¿no? ¿De quién vamos a hablar? Coméntanos. Vamos a hablar de un personaje ficticio. Ficticio. Esa vez ficticio. Varón. Varón. Y su nombre es Anakin Skywalker. Anakin Skywalker. Imagino que nadie sabrá. O tal vez sí, ¿no? No lo sé. Para los amantes de la ficción y también es este... Creo que sería más que una ciencia ficción. Ciencia ficción. Ciencia ficción. Creo que hablar de Anakin primero sería hablar un poquito, brevemente, lo que es la saga o toda la trayectoria de Star Wars. Claro. Porque es Star Wars. Es Star Wars. Para ti, Alex. ¿Qué es Star Wars? Para ti, Alex. ¿En español? En español. Solo lo que tú has visto. Ay, claro. No porque... Sí, porque es un mundo también. Es todo un universo de Star Wars. Y donde siguen naciendo nuevos personajes, donde siguen creando toda la historia hasta el día de hoy. Sí. ¿Qué quieren sacar jugo ya de la franquicia? Pero bueno, a ver. Star Wars. Star Wars o algo así, ya. ¿Cómo se pronuncia? Guerra de inglés. Es Guerra de las Galaxias. ¿Por qué? Porque trata sobre lo que la mayoría de las películas son el bien y el mal, pero a grande escala, ¿no? Universalmente se podría decir galaxias, ¿no? Incluida... Creo que nuestro mundo también está incluido, pero no lo llaman tierra, así que es complicado ahí la historia. Hay humanos. Hay humanos. Sí, hay humanos, hay extraterrestres, hay naves. Todos somos extraterrestres. Hay, ¿cómo se llama? Armas. Tables, ¿no? De luz. Y es todo... Todo un abanico, como tú dices, de personajes, de historia. Pero sí, lo que trata Star Wars es sobre cómo poder tener la paz a nivel de galaxia, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo aparece, o cómo tú conoces al personaje de Anakin Skywalker, por ejemplo? O sea, ¿cómo llega a mi vida? Claro, porque... ¿O cómo? O cómo... Creo que todos los personajes de Star Wars llegan a tu vida en la película. Claro, por eso. ¿Cómo me enteré de Star Wars? Claro, porque para los que no conocen, y vamos a hacer un spoiler si no lo han visto en ninguna de las películas, Anakin Skywalker tiene básicamente dos vías, digamos, ¿no? Claro. Cuando es un Jedi y luego cuando es un Sith, cambiando de nombre. Ajá, exacto. Vamos a hablar solamente de lo que es Anakin Skywalker y un poquito de lo que es cuando es un Sith. Ya, solo un poco. Un poquito, pero no hay que mezclar mucho. Ya, ¿cómo llega? Entonces, bueno, básicamente... Vamos a comenzar. Bueno. Vamos a contar la historia de Anakin, ¿no? De cómo inició, mejor dicho. Ya. Él era un niño como todos. Alguien normal, ya, en su mundo. No recuerdo ahorita el poquito, ya, donde él vivía. Era una galaxia muy pobre, donde todos eran esclavos. Era una galaxia muy, muy lejana. Muy lejana. Muy lejana. Muy lejana. Muy lejana. Y, bueno, toda galaxia tenía su planeta, si está en la cuestión de la naturaleza, ¿no? Pero era una galaxia que, de alguna manera, eran puros esclavos. Y él era uno de ellos junto a su mamá. Ahora, lo único que ellos buscaban era que alguien los salve, se podría decir, ¿no? Y, bueno, él llega a su vida, ¿no? Un Jedi, por casualidad, sí. Llega a su vida, los conoce. Y en el trayecto de conocerlo y todo eso, el Jedi se da cuenta. Se da cuenta que Anakin tiene un poder oculto. Algo especial. Algo especial. Y para ello, él le saca una muestra de sangre. O como se le dice en los mini-glorians, o algo así. En su mundo. Las mini-glorians, sí. Entonces, eso, esas mini-glorians, ¿no? Se podría decir que mide tu nivel de poder. De poder, ¿cómo se dice? Que mergue de ti. Entonces, algo como tu ki, algo así. La fuerza. ¿Qué tan mezcla, qué tan mezcla? Allí en el mundo de Star Wars es la fuerza. La fuerza de alguien, independientemente de quien sea, ¿no? Entonces, él se sorprende al ver que Anakin tenía eso, ¿no? A pesar de que Anakin no conocía ni a los Jedi, ni toda esa cuestión, ni se había preparado. Pero ya dentro de él, era un niño que tenía la fuerza ya de por sí. Incluso recuerdo, en ese punto, yo he visto en las Annas, que el maestro Jedi, Qui-Gon Jinn, menciona que incluso Anakin tiene las mini-glorians mucho más elevadas que el maestro de Yoda. Exacto. Que, por cierto, Yoda es mi personaje favorito. Y él casi se va para atrás, así como que, ¿y quién era Yoda? Bueno, el maestro supermaestro. Creo que en esa película, que es la uno de lo que tú dices, vemos a un Anakin infantil, pero con ese entusiasmo de querer ayudar a los demás. Sí, como que había la chispa, ¿no? De bondad. Sin pensar en lo que él podía recibir, porque sabía que un esclavo era un niño que, como todo niño, no toma decisiones propias por los padres y todo eso, pero, este, eso, vemos a un Anakin... Noble, niño, o sea, todo lo bonito, ¿no?, que representa a un niño. Entonces, él era así, dulce, entonces... Y creo que eso se ha reflejado, ahora que tú dices todas esas características, se ha reflejado cuando conoce a Padme. A Padme, sí. Porque Padme King es, bueno, ella llega a ser... La reina. Ella era una reina, en realidad, de uno de los planetas, pero en esa travesía, ella se había ocultado para que no la puedan descubrir. Y se estaba haciendo pasar como si fuera una... Una sirvienta, de la reina. De la reina. Entonces, es así como conoce Anakin. Claro, ella era mayor que él. No sabemos, no sabemos. Aunque no se sabe realmente. Casi parten iguales, pero bueno. Entonces, la conoce y él, al conocerla, le dice... ¿Qué es un ángel? Le dice, bueno. Y él se ríe, pues, ¿no? ¿Cómo? No, le dice. Y se sorprende, bueno. Y bueno, ese encuentro fue muy bonito, porque un tiempo más tarde, ¿no? Y cuando crece, lo vamos a descubrir más adelante. Así que queda tenido. Sí. Ya, entonces... Esa fue la parte en la que conoce, ¿no? A los Yeda y él. Pero luego, el maestro... Cuaygon. Se lo lleva. Lo libera. Lo libera. Se lo lleva a lo que viene a ser... Templo Yeda. El templo Yeda, para poder entrenarlo, ¿no? Pero no contaban con que el maestro cuaygon... Muere. Muere. Entonces queda a cargo de Obi-Wan, que no... Nuestro amigo Obi-Wan. Mi persona que favorita. Mi persona que favorita. Aparte de Anaquí. Entonces, Obi-Wan llega a ser el maestro de Anaquí, ¿no? Quien le enseña en toda su adolescencia y todo. Entonces, a ver, vamos a hablar un poquito más de su adolescencia y todo y su juventud. Obviamente. No se ve tanto, pero pasa de la 1 a la 2. Pasan como algo de 10 años también. Creo que sí. Porque llega a tener este Anaquí 18 y en la 2 se ve ya que está más jovencito. Más joven. Ya. Y ahí se nota... Bueno, se ve el cambio digno, Toria. Claro. El cambio físico de una persona. Pasar de un niño a un joven ya alto, bien parecido. Bien parecido. Ya usaba, ya usaba las artes y edes prácticamente. Aún no era un caballero, sino solamente un aprendiz. Claro, era un aprendiz. Y sigue enamorado de Palma. Es ahí donde se ve más. En la segunda película es el amor, ¿no? De entre los dos. El detalle es que también ahí, él como estaba en esa... Bueno, también, ¿no? Como todo adolescente, ¿no? Están en proceso de conocerse a sí mismo y aparte de conocer un poder, ¿no? O sea, que es la fuerza. Claro. Y estaba como que en contradicción de la rebeldía, el obedecer y esas cosas. Lo que pasa es que los Jedi tenían un reglamento que no se podía cambiar. Claro, no era ley. No era ley. Una de las cosas era que no podía enamorarse, no podía tener sentimientos de ser una persona... O sea, tener una vida de familia, algo así. De... ¿Cómo es? ¿Se vale? Así como los curas. No sé cómo se llama. Ah, ya, claro. Ya. Entonces, lo que él... Lo contrario a eso era que él estaba enamorado de Palma prácticamente desde que la vio. Desde niño. Desde niño. Claro que, obviamente, en el transcurso fue cambiando porque un niño no se puede enamorar, ¿no? Eso es algo como que te atrae, así, ¿no? Como que te atrae, así, ¿no? Pero durante todo ese tiempo él estuvo enamorado. ¿Pueden creerlo? Porque cuando inicia la película, se nota el nerviosismo que él tenía. Sí. Por volverla, ¿no? Que no sé qué cosa, ¿no? Y su maestro creía que era porque simplemente la extrañaba y todo eso, pero no sabía. Creo que nadie se intuía en ese momento que él sí estaba enamorado de ella y cuanto más tiempo pasaba con ella, eso iba a crecer, ¿no? Pero ustedes saben, como dice en la película lo mismo, en toda la serie, y nos pasa en la vida, que cuando uno ama, también hay un sentimiento oscuro que puede nacer también. Exacto. ¿Y esto pasó con él? Y es ahí donde se pierde. Y es triste porque algo bonito se puede transformar en algo negativo, ¿no? Pero siempre va a depender de la persona porque uno puede elegir, ¿no? Elegir qué camino tomar. Y en este caso, ellos llegan a casarse. A escondidas. A escondidas. Porque como ya mencionó Jorge, ¿cómo? ¿Cuál? Ya llegan a casarse escondidas porque sabían que no permitían a todo esto, ¿no? De tener una familia y todo. Pero entonces, en ese proceso ya, él se vuelve adulto. Unos cuantos añitos más, nada más. Creo que, bueno, hay varios puntos que marcan su vida de él, ¿no? Hasta la segunda película que hemos visto, creo que, por ejemplo, me gusta cuando se conocen. Ya. Porque él la confunde con Ángel y se sorprende ella y él dice, no, yo he escuchado a los pilotos, creo que son los seres más maravillosos que existen en todo el universo. Hermosos. Hermosos, algo así. Y él pensaba que Padme era una de ellas. Y eso que no estaba bien vestida, ya estaba así. Sí fue, estaba todo ahí con su ropa de casa. Así nada más. Y en la segunda, ya vemos, creo que vemos a un adolescente después un poco más maduro por decirlo así, pero inmaduro en la fuerza todavía porque no sabemos dejar sus sentimientos. Creo que la muerte de sus madres es uno de los que... El primer punto. Ahí no, o sea, era como un... Una herida, la primera herida. Pero, heridota. Sí. Heridota. Claro, es la muerte de una madre, ¿no? y aparte de eso, no es que solo murió ya de anciana, sino que la asesinaron prácticamente. La tuvieron como esclava. Y eso es la de enterarse, ¿no? Como que se llenó de tanta ira. O sea, imagínense ustedes, ¿no? Descubrir que tu mami que pensaba que de alguna manera estaba libre, ya casada, ¿no? Con otro hombre también, ya. realizándose como familia, ¿no? Y llega un punto en el que otra vez se vuelve esclava y le hacían daño, ¿no? Y él se llega a enterar tiempo después a través de sus sueños. Eso sí, Anakin tenía sueños premonitorios, se podría decir. Entonces, él por eso es que sabía que algo le estaba pasando a su mamá y va a su pueblo, se podría decir, o al planeta de ella para ver qué estaba pasando y sinceramente era todo lo contrario, pues estaba mal, ¿no? Claro, porque él va a su antiguo dueño y dice que le había liberado, va donde el otro y dice, no, ya se lo habían llevado y todo eso. Y cuando va, ya pues, o sea, ya era el último momento de su mamá cuando lo verá allí. Porque la encuentra, muere en sus brazos porque apenas la ve, él muere, perdón, ella muere, se llena de ira, sale de la casita donde estaba ella, y mata a todititos, ¿no? Y él menciona, menciona, mató a mujeres, niños, a todos, a razón. O sea, no le importó nada en su ira y como Jorge bien dijo, él era inmaduro en la Fuerza 1 y un Jedi no podía matar por venganza. O sea, es algo que no se daba. Tú podías, en el nombre de, como si de la paz, ¿no? Pero lo que ellos trataban no era nunca de matar, en realidad, los Jedi no, más que nada, era de poder conversar, interceder. O intercelar. Ajá, exacto. Pero, bueno, creo que vemos un punto en que es malo la ira. Desde ya la ira, ¿no? Es malo, porque se lleva a momentos incontrolables, creo yo. Sí. Y vemos un cambio, creo que, vean aquí, cuando ves un niño inocente, tranquilo, le quiere ayudar a transformarse totalmente a alguien diferente por la ira. Porque, como dice esto, no murió, su mamá no murió por edad o por un accidente, no, que estaba esclava, estaba amarrada, como lo vemos ahí. Sí. Y golpeada, porque tenía que ver cicatrices, todo eso, y eso a ira. Creo que, creo que humanamente a todos es normal que tengas la ira, pero no sé. Ese aprovechó del poder que tenía para cerrar. Exactamente, tenía poder. Y porque no creo que humanamente yo pueda decir, hoy voy a matar a todos, no tengo que armar. Él se nubló en su dolor, no vio más, y simplemente dijo, yo puedo matar, puedo cobrar venganza, y lo puedo hacer. Y lo hizo. Entonces, desde ya ese es su primer error, ¿no?, que él comete, ya para luego hacer toda una desgracia. Creo que en este transcurso vemos a Ana aquí en que no pudo, o sea, en realidad, no se enfrentó a ese sentimiento que tenía. Creo que simplemente lo cubrió con el amor que tendía por Padna. Momentáneamente. Momentáneamente, porque luego se casaron, porque él le cuenta a ella lo que hizo. Y ella simplemente trata de calmarlo o entenderlo, entender o quizá minimizar lo que hizo, pero nunca hizo ella algo al respecto, porque yo me doy cuenta que conozco, tengo amigos, porque están en el momento que eran amigos, que acaban de matar a cientos de personas, y porque por algo. Pero eso se sorprende, se sorprende ella, porque pero como en shock, y además también, ¿qué podía ser? Porque esas personas, o sea, esos extraterrestres eran ¿Los Taskan creo que no? Sí, eran los Taskan, ya, ellos, ¿qué hacían en el desierto? Por ejemplo, secuestraban a personas. Pero era como que su naturaleza. Claro, es como los chiquititos que robaban y te vendían después, algo así. En el mundo de Star Wars había ladroncitos de este tamaño, de extraterrestres que te secuestraban para hacerte esclavo, y en este caso, a ellos los mata a Nixon. Entonces, como que se podría decir, ah, no está bien, porque son malos o hacen daño y ya pues, está bien que los hayan matado, otros dirían, pero igual, están matando a ellos. Y como les digo, los Jays no matan por venganza o porque simplemente pueden hacerlo, su defensa es para defenderse, no para matarlo. Claro. ¿Cómo? Bueno, es un cambio grande. Sí. Y creo que en la 2 vemos cómo es que ya las cosas afectan a Anakin porque luego de ello se transforman en otra persona. En otra persona. Creo que... Vamos a llorar. con una reflexión triste. Al editor, por favor. Creo que son los puntos donde son cruciales para él, ¿no? El amor de su madre, el asesinato, porque es una acción que él hace. Y el ocultar lo que él siente también. Porque al sentirse, al ocultar lo que él siente, creo que piensa de que los Jays también están en su contra y se reprime, y se reprime. Y cuando tú reprimes sentimientos o cosas que quieres decir o hacer y no las haces, obviamente, en algún momento sale, brota. Y hemos llegado al episodio 3, que muchos se hicieron fan por este capítulo porque salió en el cine, aunque las otras creo que sí, pero ya estaban en el mundo ya más, digamos, actualizados, ¿no? Ya estaban entrando más las películas de ese tipo de... de rubros, ¿puedo decir? Entonces, en este episodio del cual yo me enteré primero, porque créanme que en Star Wars, el mundo de Star Wars es básicamente de adelante hacia atrás, ¿ya? Porque primero... No, de atrás hacia adelante. No, perdón, de atrás hacia adelante porque se ve... Son en tres tiempos, ¿no? Para los que... Se pueden confundir tal vez, para los que no están acostumbrados a ver las películas así, ¿ya? Así frío, por si acaso. Estamos en invierno. Ya, te dije, te dije que te pones. Entonces, en el mundo de Star Wars es de atrás para adelante y primero se ve la vida de unos jóvenes, ¿no? luego se ve la vida de Anakin y ya para la tercera que sigue en estos años se ve ya el tiempo después. Después de todas esas vidas. Ajá, de todas esas vidas. No podemos spoilearlo hasta. Por eso nos evitamos de decir ciertas cosas. Entonces, pero sí es bonito. O sea, estar en ese mundo de Star Wars es bonito conocerlo, ¿no? Y sus personajes. Porque menciona, quitando lo de ficción y todo esto, menciona que incluso los elegidos son engañados, ¿no? Sí. Pueden confundir su camino y cambiarlo incluso, ¿no? Pero a pesar de que están en un mal camino, al final sirve redención y pueden volver al camino. Y eso también como que es algo correlativo, ¿no? También a la Biblia, ¿no? A veces siempre he sentido eso, ¿no? La comparación, ¿no? De que de alguna manera uno está en un camino pero puede decidirse, ¿no? Y aparte de ello, como tú dices, la redención, siempre hay salvación, siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. ¿Por qué esperanza para Anakin? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo tanta maldad? Dice, ya, bueno, pero a ver, en el episodio 3 vemos a un Anakin ya adulto, ya, casado, casi maestro, porque ya le iban a ascender, pero pasa algo y no lo asciende. Entonces, ya estaba, pero participaba del curso de joyera y donde estaban todos los maestros, ¿ya? Donde estaba Yodita, el muñequito verde. Yoda, Yoda. Yoda, Yoda. No Baby Yoda, sino Yoda. Es el Grogu. Ajá. Yoda es el más poderoso de todos, así que nada, sigue, sigue, entonces, conocemos ahí más las actitudes de Anas, ¿no? Vemos a mí que está preocupado, preocupado porque también tuvo un sueño. comienza a tener visiones. Sí, comienza a tener visiones, se despertaba por la noche preocupado y donde él... ¿Qué visiones? Spoiler, hermano, ya hasta estos todos han visto las películas de Star Wars, emisión de 3. Y si no lo han visto las nuevas generaciones, pues, ¿qué? Que maldad, maldad. Entonces, a la mayoría creo que les gusta algunos años después. Bueno, a mí, en mi caso, no. Él veía en sus sueños a Padme morir durante el parco. Porque ya estaba embarazada. Ella estaba embarazada y él tenía miedo, claro está, porque si su primer sueño se hizo realidad, o sea, quería decir que también Padme iba a morir en el acto. Y ahora, ¿qué podía hacer? Esta vez no podía matar a nadie. O sea, porque es algo que era, ¿no? Natural. Y no sabía qué hacer. Pide consejos, ¿no? Igual está... Incluso va donde Yoda. Sí, donde Yoda. ¿Y Yoda qué le dice? Pues no le cuenta. Claro, exactamente, porque justamente él lleva una vida oculta. ¿No? Detrás de todo. Que el esposo de la... Ya no era reina, ahora era senadora. Y al contarle al maestro de su maestra incluso lo que estaba sintiendo, él le cuenta, ¿no? Él le pregunta, perdón, ¿estos sueños que tú tienes son de alguien cercano a ti? Sí. ¿O a alguien desconocido? Pero yo siento que sí sabía, Sí, seguro, pero lo que pasa es que el consejo que le da es algo natural que sucede en nuestras vidas. ¿Qué le dice? Le dice, creo que, si mal no recuerdo, si esa persona está dicha ya para morir, entonces hay que alegrarnos de que ya, o sea, ya está en el camino, ¿no? Está en el camino espiritual y todo eso y que nosotros debemos seguir viviendo nuestra vida, esforzándonos, luchándonos, todos debemos seguir normal. Y no debemos buscar la manera de controlar el destino, ¿no? Exacto. Aceptar, afectar lo que dice. Exactamente. Eso es lo que le consejo Yoda, pero también en el otro lado. Él no quería. No, en el otro que le dijo. y él recibe consejos de el sin. No, 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 me refiero a Yoda también que le dijo que el camino del mal iba, primero era la ira, el enojo, el miedo. El miedo. El miedo es camino a... Te lleva. ¿A quién? Por eso te digo, no me acuerdo exactamente, pero dice, el miedo te lleva a la ira. A la ira. La ira. Al dolor. Al dolor. Al dolor. Y luego el dolor al odio. O algo así. Al odio. Y al lado oscuro, ¿no? Y todo eso... Por favor, si alguien se lo sabe, por favor, escriban en los comentarios. Sí lo sabíamos, pero nos hemos bloqueado. Hace mucho que no nos traguemos. Ajá. Entonces, pero sí recordamos que eso, básicamente todo ello, te lleva a la doña. Te lleva a la doña. Ahora, él también recibe consejos de lo que es este, Garcidius, que era el... Me acuerdo que Garra tenía en ese momento. Y él le dice que... Se da cuenta de todo lo que está sucediendo y también le dice que él sí puede ayudarle. Porque él conoce un camino. Pero, ¿qué valera? Claro, el camino oscuro. Y eso no... Pero, básicamente, ¿por qué él conoce? Porque solamente alguien, un maestro, sí conoce ese camino. No cualquier sí. Y él no se da cuenta, no se da cuenta. Y Anakin no se da cuenta todavía que estaba a su lado. como nadie, como todos que nadie se ve bueno. De un maestro, Y él el canciller de la República. Canciller de la República. Imagínense. Era como que si fuera el presidente de todo el país y Anakin... Pero ahí eran como... Con todos los días el consejo, ¿no? De ministros, algo así. Entonces, y nadie se da cuenta que era alguien negativo. Pero bueno... Bueno, igual, este... Darcius también pone sus... 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 Hace sus movimientos para que Anakin caiga. Caiga, exacto. Y logra creer, le logra creer porque piensa que él le va a dar un poder más superior, ¿no? Grande. Capaz de... Capaz de poder dominar a la muerte misma, ¿no? Y así salvar a Pan. Y para eso estaba el tema de que él estaba haciendo... Haciéndole creer de que los Jedi estaban en su contra. En su contra. Entonces, todo eso se... Se nula. Se junta, se podría decir, ¿no? Eso, se junta. Y creo que el punto donde ya está ya todo esto es cuando él tiene... Como que quiere volver... O no quiere volver, quiere... Entregarlo porque sabe que es una persona mala porque sabiendo que es un Sith sabe que es una persona mala. Le dices al maestro que nunca lo vi pelear a detalle que me hubiera encantado ver pelear a... Windows. Me dice, bueno... Que a pesar de que Me dice, no tenía la suficiente confianza con Anakin porque no, era como que cierta riña había ahí. Al decirle eso, él dice, si tú haces lo que yo te digo en este momento, obtendrás toda mi confianza. Claro, porque él desconfiaba de él ya que Yoda le decía siempre, le recordaba, ¿no? Obi-Wan y todos ellos me recordaban al maestro Windows de que Ana quien era el elegido porque él desde niño fue el equilibrio de la fuerza. El equilibrio de la fuerza. Que va a salvarlos a todos, algo así. Entonces, pero Windows no creía porque Ana quien era muy cercano al canciller y eso le hacía confundir. Y era muy inestable también emocionalmente. Sí. Entonces... Tenía razón en fin de cuentas, o sea, ¿no? Tenía razón de desconfiar porque... Pero no desconfiaba tanto a Ana quien sino del canciller mismo, ¿no? Y su influencia para él. Y la influencia que... Lo que pasa es que si una persona es mala a tu lado y influencia mal, pues ya... Es así. Es así. Es así como Ana quien al nublarse llega al lado oscuro de la fuerza acepta las enseñanzas de este maestro sí y se convierte en un sí también llamado y conocido por todos. Como Darth Vader. Y si no lo han visto es alguien que tiene todo vestimenta negra con un casco y que respira como que... Ciervete, ciervete, ciervete. Como si tuviera... No tuviera pulmones alguien hizo eso. Ya. Hizo así prácticamente. Es escena donde... ¿Qué te parece de ti la escena? Cuando van cuatro jedis incluido Mace Windom a detener al canciller. Pelean. Los mató a todos en un momento excepto a Mace Windom que lucha cara a cara con él. Y cuando ya está prácticamente derrotado Darth Sidious derrotado prácticamente atacado por su propio poder y todo eso, llegan aquí ¿Qué te parece? O sea, ¿qué crees? Esa escena te parte el corazón literal. Desde ahí la primera partida porque son varias partidas creo que ya te parece porque conoces Anakin desde chiquito ya lo has visto crecer de alguna manera ¿no? Por las películas de Inocencia y Arroba de Japón. Y todo eso y tienes como que dices ¿Qué estás haciendo? No, o sea, todo el público detrás ¿no? Es lo que causa este amor de una chica ¿no? Ya, pero él tenía razones, o sea, eran buenas sus razones pero no era la manera creo yo y creo que todos pensamos igual entonces él dudó ahí en ese momento y solo por pensar en el amor y salvarla a su esposo es por el cual avienta al maestro Windo o sea, al bueno y salva al maestro Le corta la mano ¿no? Bueno, le corta la mano y por el viento de la ventana se cae No, este Había roto la ventana también Sí, pero es que no ha sido lo lanzo Creo que bueno en un momento desesperado tomar decisiones apresuradas no se pueden Y salir donde te enseñan Exactamente Mientras que Windo estaba ya por que ella matara a Justo y Yo estaba ya así a Darcy No es que lo que o sea, la idea es que lo meta preso Sí Pero él era el canciller que era es como el presidente digamos Y no simplemente puedes matar de la república que representa a miles de planetas y esos miles de planetas tienen un montón de su de su no sé qué cosa pero algo así Subnaciones Claro Y estamos hablando solo de planetas sino de galaxias que él dominaba Y él tenía que ser encarcelado para poder llamar la justicia ¿no? Debíase Pero Windows dijo no, mejor lo mato porque no es terminado el El mal El mal El origen o el punto principal Es que él no era cualquier digamos cualquier era un maestro Era el maestro O sea, él es líder de todos los tipos Exactamente Aunque no hay muchos Pero Ajá Y tenía No, no sabemos porque ahora ya está saliendo más historias que no sé Entonces la cuestión es que él al pensar así Lo que pasa es que en ese punto cuando él lo intenta matar él este Windows Ahora quien está ahí parado dice No, no merece el juicio Dice No, no merece el juicio Tenemos que acabar con él Y él menciona algo muy importante que es donde creo que yo creo yo que lo marca No lo marca sino como que le hace reaccionar Es decir Si él lo mata nunca va a ser porque dice Yo tengo el poder para salvar a tu amada Le dice A él le dice la frase Quiere decir que si supuestamente Me mata Matan a él Igual iba a morir Nadie lo iba a salvar Y eso es ahí donde Anakin ya Ya no Entonces Yo quiero que Padme viva Entonces Tengo que dejar que él muera Perdón que Tengo que dejar que Padme viva Claro Y para dejar que Padme viva Caballero Luis no tiene que o morir o acabar con él Pero él solo le cortó la mano pero el otro él sí simplemente lo atacó en ese débil momento y hizo que su cuerpo saliera por los aires Entonces La frase que no tiene límite en su poder Bueno Y es ahí donde comienzan ya las acciones negativas de Anacina Ya totalmente negativas Y es ahí donde todo comienza toda la película comienza a prácticamente uno sufrir porque cada escena después de esa vemos muerte de niños muerte de todos los Jedi que existían a nivel de todas las galaxias porque hubo una orden llamada 66 La orden 66 que era matar a todos los Jedi y quien la daba pues el canciller mismo el de poder entonces porque hizo creer que los Jedi estaban atacándolo a él y es como que se estuviera en contra de la nación ¿no? de la república y todo eso entonces y los los blanquitos ¿cómo se llaman? ¿los soldados? Ah, los strontu strontu los clones los clones en ese entonces eran los clones que después llegan a llamarse de otra manera los clones eran la seguridad pues de toda esa galaxia entonces atacan comienzan a atacar después de que ellos tenían un chip implantado entonces simplemente ellos atacaban órdenes y es ahí donde vemos la muerte de los Jedi por primera vez de forma masiva y hasta de los niños que eran aprendices que eran que de 5 o 6 añitos jóvenes también jóvenes adolescentes o sea la orden era para matar a todos y quien mata a los niños también Ana o sea como que asesina de niños ¿no? de las generaciones futuras y aparte de los clones también que mataban básicamente ahí quedan dos Jedi nada más que es Yoda y Obi-Wan de todos ellos ellos se exilian por un momento para poder resguardarse ya pero vuelven creo que horas después ¿no? me parece al lugar para ver las grabaciones y es ahí donde Obi-Wan descubre que Anakin se había vuelto un maestro un maestro un maestro un maestro y Yoda ahí le dice tienes que y yo vivo en esa escena pues prácticamente le dice no, no puedo es Anakin o sea es es mi amigo o sea es mi aprendiz es todo o sea era como tu hermano ¿no? él es mi hermano entonces y él no solamente voy a hablar con él y voy a ver qué está pasando ¿no? porque no podía creerlo así lo vuelven sí entonces y es ahí donde vemos ya la escena más épica de Star Wars donde se da la pelea recuerdo que cuando estaba estudiando un amigo me dijo estamos estudiando y llegamos pues viene y me dice Jorge estoy triste así haces ¿no? y ¿qué ha pasado? le digo yo ¿qué es lo que se va a hacer? ¿qué es? acabate cuando decía o sea están han muerto dijo pucha que han muerto alguien y dice estoy triste porque han muerto y yo muerto todos los J's y dije es asustante él ya había visto la película la que había salido yo no la vi en ese momento entonces ni idea no, ya había visto las anteriores pero no había visto eso entonces una de las escenas que a mí me impacta por ejemplo es esa justamente cuando matan a Mace Winnom primero porque vemos a Darcy que como que se auto golpea mejor dicho también su clásica devastación claro pero yo creo que Mace Winnom sí lo pudo haber ganado porque se supone según la historia Winnom tiene el poder muy alto era uno de los más fuertes aunque nunca se ve pelear ahí en la serie pero en la de animada creo que sí se ve más ¿no? sí porque incluso por ejemplo cuando ven esa escena cuando el Darcy grita y mata a los otros tres Yedas dicen los dos tres Yedas eran muy poderosos ¿y por qué los mata rápido? porque ese grito es un grito como que es un rezo y te atolondra pero Winnom no solamente tenía poder o sea ser fuerte sino que tenía artes un poquito del lado oscuro menciona que sí controlaba y por eso que él podía por eso que lucha a su nivel y las historias de atrás claro exactamente entonces de que pude haberle ganado sí lo pude haber ganado y ver al otro que dice que no tiene límite en su poder esa parte es genial o sea dramáticamente es genial claro que si tú estuvieras allí no dirías eso Anakin se rinde ante él y le dice yo aceptaré todo lo que tú digas todo lo que tú digas vas a hacer y luego o sea y aquí y aquí vemos el punto justo cuando hablabas un momento que se hace la redención cuando uno se pierde totalmente o sea espiritualmente uno se pierde y realmente ya no se controla uno mismo es como que alguien más te controla o sea hace lo que tú quieras porque Anakin estaban recontra nubladas nubladas incluso por llegar al punto de matar a niños es como que no tienes control de ti mismo y solo o sea te invocas a lo que acá ¿no? lo que te están enviando entonces y fue ahí su perdición básicamente porque perdió todo o sea al irse al lado oscuro perdió a Panda perdió a su amigo perdió toda su vida toda su familia porque pierde Panda ¿por qué? porque al final ella muere por tristeza nada más por tristeza y es posible morir de tristeza en realidad algunos dicen que no pero es real aparte de ello pierde Panda ¿por qué? porque es como que ella se queda tan decepcionada de él porque él le cuenta sus planes y todo lo que quería hacer que quería gobernar la Galaxia que podían hacerlo juntos pero no ella no era su camino a elegir entonces ella solo quería tener su familia con él ¿no? y crecer todos juntos y él en su ¿cómo se dice? explicándole ve a Obi-Wan y piensa que está con Obi-Wan ella entonces piensa que la ha traicionado y todo lo demás y la brevemente la horca ya pero en su poder no pero eso no la mató no la mató pero eso que él le dice cuando él le dice que quiere gobernar la Galaxia que juntos pueden gobernar la Galaxia ella es clara si ella le dice tú estás tomando un camino que yo no puedo seguir si y ¿y quién se usan los juicios? pero si nos ponemos en la realidad muchas personas no son capaces de decirlo y de hacerlo incluso el poder porque estás con alguien o alguien un familiar un amigo que se tiene poder como dices tú y puede hacer más cosas malas entonces no me dices hay que hacerlo porque a mí se me va a facilitar la vida porque la paz era facilitarse la vida nada más iba a estar en el poder de todo básicamente pero ella no quería eso y lo sabía desde un principio porque era un mal camino el mal camino no lo toméis y ya pues y ve la lastima pero justo ella entra en parto también y ya pues como dices Jorge murió de tristeza porque ya sabes como que si ya se le hubieran quitado las ganas es como que la depresión agraña y no tiene ganas en unas horas no es que aparte estar embarazada y recibir todo ello es más no es todo elegida y de esa de ese parte nacieron dos babies dos babies Luke y Leia que son los hijos de Anakin que también los vemos en el resto de las películas y bueno estamos enfocándonos en Anakin justamente luego de ello pasa la pelea épica de Anakin como vivo maestro con aprendiz y fue algo esa pelea duró como 15 20 minutos en toda la película tres horas de la película tres horas o son dos horas dos horas dos horas y media hora es la pelea porque si es épica incluso ganó premios también porque fue estuvo muy bien coreografía exacto fue tanto que se sentía toda la tensión los momentos era como que ver yo me puedo pensar se supone que el maestro es más fuerte que el discípulo pero vemos que el discípulo también es el elegido que también tiene poderes ocultos y que y ahorita con el álcool más fuerte y era como que era casi como un empate un empate casi igual y al final pues este nadie se esperaba ese final ¿no? porque en una se confió mucho en aquí por su poder por su mismo poder y es ahí donde ustedes dirían ¿por qué rayos usa una máscara y todo ese traje negro? vean la película ¿les cuenta? no, sí pues ¿no? porque en realidad uno también piensa y dice ¿quién es el que está detrás de esa máscara? ¿quién es? y bueno con esta película se aclaró la historia de Darth Vader porque en realidad es la historia de Darth Vader el nombre real de Darth era Anakin Skywalker Anakin Skywalker no quien se va a la dos o sea no se trata la película no se trata de la o toda la sala no es que al creador dijo yo voy a hacer la 4, 5, 6 luego 1, 2, 3 y último las 7, 8, 9 lo que pasa es que Star Wars en el año 80 que se creó cada Star Wars con sus títulos que tiene es la historia de un villano de un villano y que cuentan partes de allí que antes era alguien bueno y entonces después de como 20 años después más o menos se ve la historia el creador dije bueno voy a crear 3 películas más para revelar quién es Darth Vader como es que Darth Vader era buena y le se volvió malo así nada más así se le dice así nada más y la razón el amor pero el amor en malos términos ¿no? mal mal formulado quizá no o sea el defender el amor pero de de un lado negativo negativo aceptando también ciertas cosas que vivían en el pasado porque él también podía haber aceptado la muerte de Batman y crecer al lado de sus hijos ¿no? pero no pero al final además capaz sí vivía yo creo que sí yo también pienso que como ya está influenciado por el lado oscuro él pensaba que no muere pero se dejó de influenciar más que ya y perdió entonces en una de esas de casi el final de la pelea Anakin cae mal y bueno era un planeta de lava donde estaban ellos peleando y se quema de la cintura para abajo no, no, no perdón desde el cuello hacia abajo ya no, primero en la cintura ¿por qué? porque la lava le llega y en una de esas cuando ya está avanzando se prende y es ahí donde se prende todo entonces porque él llega llega o sea da un salto ¿no? da un salto así en el aire y obvio como estaban defendiéndose le cortan las dos piernas y el brazo o sea no por error básicamente no, le quiso cortar básicamente si no si le hace singele eso le va a cortar de todo que vaya bueno es que por eso le advirtió le dijo no saltes le dice tengo la ventaja y él saltó es como que estás ahí y te lanzas te va a cortar porque son sables de luz cae cerca del río de lava se prende y todo se quema y es lava y es lava y uno de los que su cara también se prende un poco todo y ahí viene la frase lo que Obi-Wan sufre pues ¿no? sufre porque por lo mismo es la escena ok se acabó llevo la delantera tú estás subestimando mi poder no lo intentes tú eras el elegido debías destruir debías destruir a los Sith no unirte a su fuerza ibas a darle equilibrio a la fuerza no dejarla en la obscuridad te odio te odio eres mi hermano Anakin yo te quería a la fuerza a la fuerza a la fuerza Después de ver la escena, pueden entender el sufrimiento, ¿ya ves? Creo que la frase cuando él le está diciendo varias cosas que su hermano, su amigo y todo eso, él le dice que lo odia, pero creo que ahí le faltó un poco más fuerza que se da la garganta, no sé. Es que yo no tenía miedo. Para que duela más quizá, ¿no? Pero muy buenas escenas. Sí, y el doblaje también ayudó en esa parte. Y fue como que muy conmovedor. Luego vemos la transformación de él en máquina porque le colocan instrumentos para que él pueda respirar y todo lo demás. Y al mismo tiempo vemos también en la cimiento de los bebés y la muerte de Padme, ¿no? Y él se entera al final que Padme muere. Creo que el maestro le dice, ¿no? Acaso tuya murió. En tu ira tú la mataste, la dice. Pero no fue así, entonces. Pero igual, o sea, todas las acciones que él tomó es como si le hubieran matado, ¿no? Ya, pues. Y esa es la triste historia de Ana, quien es Darth Vader. Así que... Ahí es el hundimiento. Sí. Después, de estas películas más, sale la apariencia. Sí, pues. Pero aprendemos mucho de estas películas, ¿no? De alguna manera. Pero yo que poder sobrellevar, ¿no? Tanto el enojo, la ira, el odio. O también el temor mismo, ¿no? De ciertas cosas de la vida. Y cómo uno puede tomarlo de forma negativa o positiva, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De no perderte, en realidad. Porque si te pierdes a ti mismo, ya, ¿qué vale? ¿De qué vale? Pierdes toda tu vida, pierdes todo, ¿no? Y eso pasó con Anakin. Y no queremos también que ustedes pasen lo mismo, ¿no? Que se pierdan a ustedes mismos. Exactamente. Muy bien. Vamos a hablar un poco de Anakin. Vamos a hablar otro día de otro personaje de ficción. O tal vez al irreal. Al irreal, exactamente, que ha vivido. Así es que... Si pueden comentar la frase en el... Claro, ¿de qué personajes podemos estar hablando? Claro, también. Y la frase que dijimos, ¿no? El miedo lleva al odio, el odio... Ahí, en las frases. No nos acordamos, ¿no? Ponlo en la cajita de comentarios. Y también... Y también... Denle en like al video. Tenemos un público, así que... Sí. No piensen que son al mito. Denle en like al video. Suscríbanse si no te has suscrito. Activen la campanita. Así es que esto es un comento. Un comento. De que flores. Chao.